Hola, soy Andrés Pérez, futbolista de alto rondimiento. Quiero darles las gracias por esa gran labor, por servir a nuestra patria. Ya pronto van a estar junto a la familia de amigos y por eso quiero que asuman con compromiso y responsabilidad esta nueva misión. Prepárense para volver a casa y crear nuevas expectativas de vida. Los invito a que conozcan el programa que está especialmente creado para ustedes, con el fin de prepararse para el retiro. Con este programa ustedes van a encontrar facilidades y herramientas para poder lograr sus sueños y metas, que van a fortalecer sus habilidades en diferentes aspectos, desde lo personal, familiar y educativo. Para saber cómo es este programa los invito a que hagan clic en esta dirección y ahí verán el mundo de oportunidades para ustedes. Y así iremos juntos, misión cumplida.